Y nosotros prestos a brindarles el mejor servicio. Algo muy importante es saber que ellos utilizan una empresa boliviana sin un equipo brasilero para que podamos transportarlos hasta Medellín. Un gran equipo que desde muy abajo ha escalado bastante. Ahora ya están en la final. La segunda vez que los transportamos a ellos, la primera vez fue cuando pasaron a las cuartas finales en Barranquilla, Colombia. Ahora están a la final. La final de la Copa Sudamericana de 2016. Van con muchas ilusiones y con mucha suerte. Yo creo que vamos a ver con buenos resultados. Aquí el goleador. El goleador en Chapecoense y el goleador jugando. Un final muy importante para nosotros y conduzido por Alamia, nosotros estamos bien. Vamos que vamos. La guitarra. Un momento importante para Chapecoense. A compañía, nosotros ya trabajamos con ellos en el juego de Barranquilla. Estamos muy bien atendidos y ahora va a hacer este nuevo trajeto con nosotros. Y esperamos que nos deemos en suerte como fue la primera vez que a gente consiga hacer un gran resultado y llevar la decisión final para el Brasil. Estamos muy orgullosos de representar el Brasil, de llegar a esta final, principalmente porque representamos una equipo considerada media o pequeño en el Brasil. Y eso nos fortalece aún más y nos orgulha.